El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido al presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz, AGE, el chiclanero Daniel Sánchez Ayala, quien recientemente ha sido nombrado máximo representante de los jóvenes empresarios de la provincia. Durante el encuentro en alcaldía, José María Román ha indicado que es muy importante para Chiclana que un empresario local esté al frente de este colectivo empresarial, puesto que refleja perfectamente, dice, lo que es Chiclana, una ciudad joven con muchas personas capaces de empezar una nueva andadura empresarial y crear economía. Cuando una ciudad quiere coger fuerza y quiere ser fuerte, para eso tiene que tener una representación empresarial importante, una representación también política importante y digamos que estar bien situada en los espacios de decisión. Y eso es importante. O sea que al final, tú y otros chiclaneros y chiclaneras estáis situados en espacios de decisión que hace que Chiclana no sea olvidada y que por tanto Chiclana sea un espacio importante a la hora de, en esos foros de discusión, de qué es lo que se tiene que mover y cuáles decisiones que se tienen que tomar, es muy importante para nosotros que podáis estar ahí, que los empresarios estéis en esos espacios de decisión. Daniel Sánchez Ayala es el gerente de la empresa Buda Sports SL. Esta entidad es una de las marcas más importantes en Europa en artículos de deportes de contacto, siendo el primer fabricante nacional de kimonos de BJJ propios e innovando con todos los materiales deportivos, siendo un experto en la venta de productos por internet. También es experto en comercio electrónico. Sánchez Ayala se ha dedicado a la formación de empresarios en estrategias de marketing para llegar al cliente, así como a escribir dos libros. Crea tu marca de éxito y si yo pude, tú también puedes. Para mí también es un honor que un chiclanero esté en el auge lo que es la patronal de jóvenes y realmente un nuevo reto, un nuevo reto como en todo trabajo, todo emprendimiento del Belvo Emprender, de poder ayudar a la gente que está empezando. Vamos a empezar por unas campañas cogiendo lo que son gente joven, gente que tiene ganas. Sobre todo también nos deprimimos mucho ver las estadísticas que salían el año pasado de que las personas salían de la universidad y un porcentaje muy alto eran que querían ser funcionarios. Queremos cambiar esto, queremos empezar a que la gente empiece a emprender, que sea por vocación y sobre todo poderlos ayudar. Vamos a crear convenios con entidades bancarias para que cualquier persona que salga con un proyecto, también del CADE o de cualquier iniciativa, pueda tener una prestación de dinero sin ningún tipo de aval, que hoy en día es muy importante, pues nos pasa en eso, que hoy en día empezámonos con mucha ilusión, pero realmente poco dinero, sin experiencia. AG Cádiz es una asociación creada en 1999 que representa y defiende los intereses de los jóvenes empresarios de la provincia. La entidad quiere facilitar el desarrollo empresarial ayudando a la generación de negocio y a que los proyectos tengan éxito.